¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Incluso en esta, en la que Vinny se aleja de su amigo inseparable. Ronald acaba apareciendo y entonces Vinny Jr., mirando al Camp Nou. ¡Chupa caray! ¡Basta con escuchar el ambiente! Para saber que no hay demasiado feeling entre grada y jugador. Pero Vinny, sí tiene un momento para acordarse de Ronald al que le dice... ¡Eh, vaya mala suerte! Y casi al unísono... ¡Boh! ¡Buh! Parece incluso que le duele ver así a su adversario. Pero el uruguayo... De esos todavía no ha nacido uno que se rinda. Allá va otra vez Vinny Jr. Allá va otra vez Ronald a por él. Y allá va el Camp Nou. A por su villano favorito. Lo de Vinny's Muérete. Acaba con Vinny sacándole brillo al parche de campeón del mundo. En un ambiente hostil. Este no es de los que se esconde. En una de esas arrancadas a toda pastilla Nacho no se la da y al joven Vinny se lo llevan los demonios. ¡Nacho, carallo! Y que por su lado, por favor. A la siguiente que tampoco le llega en condiciones le dice... ¡Carallo, antes! Y a la requete siguiente cuando Nacho le va a protestar y le dice... ¡Vinny! ¡Dale! Vinny le contesta... ¡Vamos, juégalo! ¿Quiere sí o sí que continúe la fiesta con Ronnie? Aunque la fiesta empieza a coger color azulgrana. A la que salen para la segunda parte, Cavavinga bromea con él con un... ¡No está el partido para ti, ¿no? Y Vinny, ¡ja, ja! Allá van otra vez estos dos. Con el respeto y el reconocimiento mutuo. Mezclando risas y conversaciones. Con un duelo apasionante. En este toque de Vinny Jr. empieza a coger temperatura a la liga. Ahora acaba de ponerse al rojo vivo. Y Vinny Jr. celebra que está cerca de proclamarse vencedor del clásico. Hasta que de pronto en el banquillo. Tres voces. Jopis. Es una vergüenza el bar. Nacho. Vaya fuera de juego, macho. Y Modric. Es una vergüenza esto. A Vinny Jr. Del cielo al infierno. Le toca maldecir. Siempre lo mismo. Y a Ronnie. Del infierno al cielo. Le toca festejar. A Vinny Jr. A Vinnyi. Gracias por ver el video.